Se escucha un disparo, luego llega el segundo Y a partir de allí todo es desesperación Los estudiantes habían terminado su movilización y estaban regresando a casa En este video se puede sentir con absoluto realismo la desesperación por ocultarse de las balas Que atravesaban el convulsionado cielo venezolano Pero Génesis Carmona, la Miss Turismo Carabobo, quedó en la línea de fuego Su madre, desconsolada, no encuentra explicación Génesis había ido a la marcha acompañada de su hermana, Alejandra Cuando comenzaron los disparos y vio que ella ya no estaba a su lado Corrió entre la multitud a buscarla, aferrada a la mano de su enamorado Que poco pudo hacer para evitar la tragedia que hoy enluta a todos los venezolanos De repente ella me agarra la mano y justo en ese momento Le meten el balazo en la cabeza hermano y se desmaya Yo no sabía que era un balazo en la cabeza Génesis Carmona tenía 22 años Y se había coronado como Miss Turismo Carabobo 2013 Además de sus estudios universitarios Ella tenía un fuerte compromiso con su Venezuela Y decidió reafirmarlo en una de las tantas manifestaciones Que durante largos días se realizan en distintos puntos del país Contra las políticas de Nicolás Maduro Génesis se convirtió en la octava víctima de las protestas Una corriente nazi fascista que quiere llevar a nuestro país a la violencia Aquí lo que va a haber es paz Esta semana Nicolás Maduro expulsó a los periodistas de la CNN No sin antes y según las precisas palabras de Patricia Janiot Hostigarlos en el aeropuerto Cuando consulté de qué se trataba Me dijeron que había unas marcas oscuras en el tacón de mi zapato Y que querían verificar si se trataba de drogas o de explosivos ¿Dónde está la policía? Este no ha sido el único episodio violento contra un periodista extranjero Nuestra colega Melisa Pesquera También fue intimidada en plena marcha opositora Nelson Bocaranda conoce en primera persona las presiones chavistas sobre los medios de comunicación Es uno de los periodistas más reconocidos de Venezuela Y sus poderosas palabras le han causado más de un disgusto a Chávez y a Maduro Me resulta impactante escucharlo hablar de tantas muertes De tanta sangre derramada en manos de la delincuencia Aquí llevamos, nada más que para darte una cifra Más de 180 mil muertos en 15 años El año pasado fueron 24.600 muertos asesinados Todos hemos perdido familia No es que es al libre albedrío que le toque A todos nos ha tocado en los primeros dos o tres círculos Alrededor de uno hay muertos por la violencia La milicia popular va a tener su vehículo, su armamento, sus cuarteles de milicia Y su organización Ustedes son una fuerza guerrillera pues, para decirlo más claro Según el reportaje que publicaría meses atrás la BBC de Londres Son esas mismas milicias las que hoy controlarían gran parte de Caracas Imponiendo su pensamiento chavista Los tupamaros adoran a Chávez Y están dispuestos a apoyarlo con sus armas Aquí todo este barrio está armado Todo, todo, armas cortas, armas largas Muchos periodistas aseguran que la militarización de civiles No es la única herencia que ha dejado Hugo Chávez Sino lo que han cuestionado y llamado el adoctrinamiento de niños Mucha gente dice que nos están lavando el cerebro Y que nos están tapando los ojos Y eso es mentira Porque nosotros somos chavistas Y no, al contrario, no nos están lavando la mente Nos la están despertando Ven acá, papá Ven acá, da la vuelta por aquí, da la vuelta por aquí Y este papel, ¿quién me lo manda? Mi mamá Aquí ella tiene tres hijos 15, 14 y el bebé El bebé que está aquí Bueno, ¿ah? Y tu hermano, ¿no? Que lo mataron Ese niño que lograba incomodar a Chávez con su confección Jamás olvidaría el asesinato de su hermano ¿Cómo no quieres que tenga? ¿Cómo no quieres que tenga tantas gamas de volver? Son los hijos del dolor Y de ese triste sentimiento Que también acompañará a Maya Verde Maya es la hija de Monica Spears La mis venezolana Que fue asesinada junto a su marido Mientras hacía turismo en Venezuela Su última imagen Quedaría almacenada en la memoria del celular Que los delincuentes No pudieron robar Maya está en buenas condiciones Ella sufrió un disparo en la pierna Ella, como parece, no está al tanto de la situación No sabe que sus padres han muerto Han sido asesinados Mónica Spears ayudaba a una fundación de chicos especiales Y además, trabajaba para varias cadenas internacionales Quienes expresaron su profundo dolor por la pequeña Maya Que deberá crecer sin sus papás Mi hija es Es una niña muy sensible A todo Te quiero No es justo que sigan muriendo personas Inocentes En manos de Lampa En manos de esta incivilización Venezuela se encuentra entre los cinco países más peligrosos del mundo Por sus altos índices de inseguridad Y la muerte de Mónica fue la gota que rebalsó el vaso en un país que se desangra Esta semana continuarán las marchas oficialistas y opositores Dividiendo en mil pedazos a un pueblo que ya no sabe de dónde vienen las balas ¡Suscríbete al canal!